¡Hola mis queridos cofis! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 4 Así es chicos, bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Y pues bueno, el día de hoy vamos a jugar una partidita ya sea bien de punto caliente Que es de los juegos, o bueno, de las modalidades que más me gustan Junto con lo que es dominio La verdad es que no me gusta mucho la modalidad de duelo por equipo Ni codos contra todos, ni baja confirmada Siento que todavía se me hace mucho mejor y un poco más competitivo Lo que es el modo de punto caliente y lo que es el modo de ya sea bien de dominio Que es como que estar capturando las banderas, vaya ¿no? Entonces nos vamos a echar una partidita ya sea bien en punto caliente Vamos a ver que tal se nos da chicos Y pues bueno, ya sabes, si te gusta, regalarme lo que es un like Así de que, ¡Vámonos con el gameplay! Yo soy el Xavi, ¡Dámonos! Pues bueno confis, ya estamos dentro de lo que es la partidita chicos Ya estamos dentro de una partidita Y pues bueno, vamos a ver que tal se nos da Escojo ya sea bien a lo que es Seraph Y estoy con un arma que no sé cuál, cómo se llama Es la Saug Saug 9 milímetros Y la verdad es que esta bala Esta bala, esta arma, de verdad chicos Que esta arma escupe bala chicos De verdad, dejen muteo a este compa Que parece que trae el micrófono, güey, en la puta nariz ¿Vale? Que parece que trae el pinche micrófono en la puta nariz, güey Y de verdad que es super castrante, güey, no mames Vale, en fin Venga chicos, tenemos que, tenemos que ganar Tenemos que ganar Espero que ahora sí podamos sacar una muy buena partida La verdad, espero que podamos sacar una muy buena partida La verdad es que a mí me gusta, por ejemplo, cuando es punto caliente Cuando es punto caliente me gusta así como que Andar de aquí para allá Bueno, más que nada cubriendo lo que es la zona Cubriendo lo que es la zona Y andar rusheándole No mames Y, güey No mames, güey Me agarró en la pendeja, güey Vale, vale, vale Entonces, no es así como que No es así como que sea de mucho ¿Cómo se llama? No es así como que sea de mucho estarme quieto aquí Sino simplemente me gusta Si mis compañeros Si mis compañero Si mis compañeros están capturando el punto caliente Me gusta flanquear realmente Me gusta flanquear Entonces, así como que digo Bueno Me gusta flanquearlos, de hecho, güey Me gusta andar así como que flanqueando Y ese pedo Me cago en todo, güey No mames, güey No mames, güey La neta me iba a hacer la doble ahí, güey Me iba a hacer la doble, güey No mames, güey Neta, güey Nah, güey Es lo más puto falso Es lo más puto falso Que puede existir en un juego, güey Es lo más pinche falso que te puede existir en un juego, güey No mames, güey Puta madre Me cago en todo, güey Ay, es que no mames, güey No me hacen pinche paro, compa Mi equipo no entra No entra todo, güey Tierra mi equipo, güey Mi equipo no entra junto, güey Entra separado mi equipo, güey Ve, güey ¿Y mi equipo dónde anda, güey? ¿Quién sabe, güey? Mi equipo quién sabe dónde chingados anda, güey No mames, güey Me cago en todo, güey No mames, güey Vale, 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 vale Ay, no lo puedo creer, güey Es que mi equipo anda todo Mira, unos güeyes andan Creen que es pinche... No mames, güey Y ya nos quitaron el pinche punto, güey No mames Buena mames Buena, 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 buena Por fin, güey Alguien entró conmigo, güey No mames Vale, 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 vale No mames Me cago en todo, güey O sea, güey ¿De qué chingado sirve, güey? No lo puedo creer, güey Estamos todos ahí, güey Y nadie puede, nadie puede defender, güey No mames, güey Neta, güey No puedo creer que nadie pueda defender, güey En serio, güey Y me explota el carro, güey Y me explota el maldito carro No lo puedo creer, cabrón Vale, 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 vale ¡Vale, vale, vale! ¡Tama madre, güey! No mames, güey Es que, güey, no mames, güey La neta, güey Deben de nerfear esa madre del flash Porque es que, no mames O sea, te mandan un puto flash Y te vuelves retrasado, güey Neta, güey Te vuelves retrasado, güey Porque no puedes hacer absolutamente nada, güey No mames La neta, se me hace una puta mamada eso, güey Mi puntería de la chet, güey De por sí esta pinche arma Se mueve bien cabronchísimo Nadie lo puede matar ¿Es en serio? Vale, 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 vale Me cago en tu puta madre, güey No mames, cabrón Tanto lo estoy buscando Tanto lo estoy buscando, güey Y me carga la chingada, güey No mames, güey Vale, 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 vale No mames, güey Neta, es una mamada eso de estarte curando, güey Neta, güey O te curas o recargas, güey La neta, güey O te curas o recargas, güey O sea, no puedes hacer todo, güey No mames, o sea, güey Estoy a un costado de ella No mames, güey Estoy a un costado de ella, güey Y resulta que sí me dio, güey No mames, ¿eh? Sí, mames Ay, no puede ser Dime que ese helicóptero es de nosotros, por favor Güey Güey No mames Estoy yo solo, mamón No mames, güey No mames, güey Neta, güey No lo puedo creer, güey Yo solo defendiendo el puto punto, güey No lo puedo creer, güey Yo solo defendiendo el puto punto, güey No mames, güey No lo puedo creer, güey Neta Vale, 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 vale No mames, güey Neta No lo puedo creer A ver Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale Muy buena Muy buena Vale, 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 vale Vale Soy malísimo, güey Soy malísimo con esa arma, güey No mames, güey Soy malísimo, güey No mames, güey Ay, no lo puedo creer, güey Vale, 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 vale Esta madre, güey No mames, güey No mames, no podemos destruir esa madre ¿O qué pedo, güey? No lo puedo creer, güey Que de unos cuantos pinches disparos Me chinguen, güey No mames, güey La neta, güey Y yo les tenga que dar todo un pinche cartucho Pa' matarlos, güey La neta, se me hace una mamada eso Me cago en todo, güey No mames Vale, vale Vamos ganando, vamos ganando Vamos ganando, chicos Corre, 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 corre Nada más sería cuestión de aprenderme Los malditos respawn del punto Y con eso sería más que suficiente, güey Ah, les digo, güey Les digo que bien pinche chiles, güey No mames, cabrón Les digo que bien pinche chiles, güey No mames Estos güeyes sí me chingan en corto Y no mames Yo me tengo que joder, güey No mames Vale, perfecto A huevo, güey No mames, cabrón, eh A huevo Vale, 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 vale Que lo han cambiado Que lo han cambiado Ok Muy buena, muy buena, muy buena Pinche puñetas Pues bueno No nos fue tan mal, chicos No nos fue tan mal 24-34 La neta creo que es una muy buena partida Digo, no ha sido de las mejores partidas Que me han tocado Verga Abra ese perro No ha sido de las mejores partidas Que me han tocado Pero bueno, creo que He matado bastante Me han bajado también bastante Y la verdad es que estas modalidades Son de las que más me gustan Porque bueno Hay más movimiento Hay más desmadre Hay más todo Bueno mames Está muy chingón Pero bueno Espero que te haya gustado Lo que es el gameplay del día de hoy Confí Espero que te haya gustado Y si fue así ya sabes Regálame lo que es un super like Que ya sabes que ayuda bastante Y pues bueno Si no te has suscrito al canal Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que te llegue una notificación Cada vez que suba un suculento gameplay Muy bien Y pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pinche nalga derecha Yo soy el Chavi Y hasta la próxima Confi Y recuerda seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que está aquí abajo En la descripción del video Y que nos ha agarrado la night Nos ha agarrado la night Pero espero que te la hayas Paso super genial chicos Hasta la próxima Nalguitas Que también les gusta El punto caliente Y no me refiero A ese punto caliente Hasta la próxima chicos Chao 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 ¡Gracias!